Es el noveno foro, el tema sobre medio ambiente, cuidado del agua y desarrollo rural. Vamos a plantear diferentes propuestas concretas de esos tres temas. Ya es el penúltimo foro, ya solamente la próxima semana tendremos uno último quizás haciendo la relatoría de los nueve foros. Sabemos que no solamente Tamaulipas sino toda la República Mexicana tiene un grave problema para guardar el destino final, sobre todo de la basura. Pero vamos allá todavía, queremos involucrar a la Profepa y darle más facultades, mayor autonomía para que de alguna manera pueda hacer su trabajo y cumplir con su cometido en un sentido más amplio. Seguramente que en Reynosa tenemos un grave problema con la eliminación de la basura y bueno, por lo pronto no tocaremos el tema de los carretoneros porque otros partidos en este momento les están abriendo las puertas, sobre todo cuando hay elecciones y se acaba la campaña electoral y los vuelven a vapulear, los vuelven a golpetear. Traemos una idea de que en un futuro proponer que personas que se dedican a darle destino final a la basura, en este tipo de medio como son los carretoneros, buscarles las alternativas para que sigan desarrollando ese trabajo con otros vehículos más apropiados. Creemos que todos los mexicanos y las mexicanas, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, pues tengan precisamente ese derecho de contar con el vital líquido. Gracias. 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 Gracias.